Mi nombre es Ezequiel Coñuman Rojas, soy egresado de la Escuela de Pedagogía en Educación Especial y además Magíster en Educación Especial y Psicopedagogía de la Universidad Católica del Maule. Actualmente trabajo en la Escuela Especial EMA Sepúlveda de Lobos, en donde me desempeño en la intervención educativa de personas con discapacidad intelectual y además otros diagnósticos asociados en etapa adulta. El proyecto educativo del cual soy parte busca dar respuesta a los múltiples desafíos que viven en las personas con discapacidad intelectual y además sus familias de una forma integral, contemplando como eje central la inclusión sociolaboral y la calidad de vida. Para ello hemos generado distintas estrategias de diversificación curricular, empleo con apoyo, emprendimientos familiares sustentables y además una cooperativa de trabajo orientada principalmente a la crianza de gallinas mapuche y a la elaboración de crema cosmética a base de baba de caracol. El trabajo sistemático y además colaborativo nos ha permitido entregar una educación integral sustentable y de calidad, posibilitando además ser reconocido en distintas instancias a nivel local, nacional, pero por sobre todo ha permitido visibilizar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y también nos ha permitido aumentar la calidad de vida de las personas que acabo de nombrar. En tiempos de pandemia hemos corroborado que la alternativa integral, inclusiva, es la forma, dando un rol protagónico a las familias y a nuestros estudiantes. Siempre quise aportar en algo a los grupos vulnerables y a partir de mi formación en esta institución pude fortalecer el espíritu de servicio. Formé parte de una de las escuelas más destacadas a nivel nacional, la Escuela de Educación Especial, y además conté con profesores con una trayectoria muy reconocida, pero especialmente con una gran calidad humana tan necesaria para generar mejores sociedades. ¡Gracias!